Música 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 Eyyy bienvenidos a este Nuuuuuevo video Soy Mikecrack y estamos de vuelta Con Athenix y Esparta Hola chicos Y os hemos traido A un casa Versus casa, versus casa He querido hacerlo diferente y no es como el típico video De construcción normal en el cual hacemos una construcción Y luego hacemos una batalla de castillos O las comparamos y las puntuamos Sino que va un poco más allá, es un poquito De un reto de ver quien tiene más memoria Porque vamos a tener que hacernos nuestras casas Pero vamos a tener que hacerlo primero en 10 segundos Luego en 1 minuto Y luego en 10 minutos, si bueno 10 minutos es muchísimo Pero lo difícil viene aquí Y es que no vamos a construir nuestra propia casa Y es aquí donde viene lo divertido, sino que vamos a sortearlas De tal forma que yo por ejemplo pues tengo que hacer Imagínate a Athenix que Eres muy guapo y tal Pero no tengo ni idea de como es tu cara Pero como es que es super guapo y fácil No le de mientas Que es feísimo Me toca cambiar de skin Hasta que no te pongas coloretes como el trolino Eres una skin vieja Que te den Bueno a ver, venga le doy eh, le doy a ver que me toca Uuuh No Yo creo, yo creo que tu eres más difícil de hacer eh El más guapo, el más guapo Felicidad, es el mejor El peor de Athenix Ojalá tengas tanta suerte y te toque yo Ojalá me toque el severísimo Esparta Ay no, 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 a ti me tiene que tocar yo A Sparta le tiene que tocar yo Porque si no Y a Athenix le toca El Esparta Vale chicos, pues Cada uno a su zona Estar atentos porque ponemos el crono en nada Dale, dale, dale Ponemos materiales Bueno chicos, eh, antes de empezar Borrar vuestra cabeza del inventario Porque no vale mirarlo, es parte de la gracia Tienes que usar la memoria Y Esparta no es decepciones, tí es el más fácil eh Osea Oye, el más complicado Ya toca un bike que tiene tres colores Vale, estáis listos, primera construcción, diez segundos Empezamos en tres Dos Uno Ya No sé, no sé de que te voy a hacerlo No, no, así, así No, estoy equivocándome Tenía que haberlo hecho blanco Ya por tiempo, 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 tiempo Ya por tiempo, 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 tiempo Oye, que me ha quedado bien Que no me ha quedado tan mal A ver, a ver, a ver A mi tampoco me ha quedado tan mal Mira Ni tan mal Porque no has puesto la nariz encima al menos Hostia No, 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 no Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo Oye, oye, oye El mío está bien eh, el mío está bien Pero si ni siquiera es de mi color Compara el color, mi color Mirame, 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 mirame Estúdiam, estúdiam, estúdiam A ver, te estudio ahí Oh, qué, qué, me está bien A ver, a ver, a ver Pero y la, pero y la cabeza Pero por qué la cabeza Ha habido un fallo, a ver, chicos, a ver Ha habido un fallo y es que me acabo de acordar Estabas haciendo casas, vale O sea, faltan puertas, faltan espacios Pero me acabo de dar cuenta, es que me he dejado llegar Vale, vale, vale Vosotros sois eh, yo he puesto una puerta increíble Que sois vosotros los que no habéis en tu casa Si, no has puerto, no has puerto Ah, que es verdad Ah, 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 ah ¡La acaba de poner! ¡Qué tramposo! ¡La acaba de poner! ¿La has puesto ahora? No, yo no recuerdo haber visto ninguna puerta No, que tenía puerta desde el principio Bueno, a ver, a ver, a ver Puntuamos, puntuamos, puntuamos Yo le doy un micepunto No puedo votar por mí mismo, así que se lo voy a dar a... ¿De verdad tenías la puerta a Esparta? ¡A mí! Que sí, que tenía puerta Bueno, si tenías puerta de verdad, te voto a ti Si, lo estoy Es más casado La Zenix está mejor, pero lo tuyo es más casa Gracias, gracias No, ya he votado tarde Pero te voto a la siguiente ¡Noooo! No, oye, oye, oye No dejéis, no hagáis trampas, desgraciados Tramposos Bueno, estoy esperando a ver si votáis Porque todavía quedan tres construcciones por hacer Pero tomad vuestro tiempo, eh Vosotros no hagáis vuestro tiempo Es que no sé, no sé cómo se votas Ah, tienes que poder, pues, pillar tu cabeza Y la pones donde quieres votar Ah, el que te gusta más El que tenga más cabezas al final gana Ah, vale, vale, ya entiendo Vale, pues yo le voy a dar mi puntación, Mike, Mike No te dejes engatusar por el gato ¿Me entiendes, no? Sí, sí, yo nunca me dejaría engatusar Te voto a ti, papu ¡Uh! 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 ¡Y se ha vuelto! ¿Por quién votas tú? Pues me voto a mí Que no vale Oye, como... tira la cabeza ¿Cómo nos ha votado a ti? Venga, Esparta o Mike Pesad el empate No sé, no sé Vota por la vez Esparta esa trampa No había puesto la puerta Así que... ¡Uh! 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 ¡Qué asco! ¡Vamos con la segunda ronda! Borre en cabeza, chavales Y tenemos que construirnos en un minuto ¡Qué mentiroso! ¡Qué mentiroso hace ver el chaval! Yo no recordaba su puerta, la verdad Porque aún no estaba ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué tramposo, chaval! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Porque aún no estaba! ¡Tramposo, cerdo! Oye, oye Tu puntuación se va a ver afectada en la siguiente No me expongas, que te he votado La decepción, la traición, amigo Vale, y tenemos un minuto a partir de... ¡Ya! A ver, a construir Esta vez no hay que... No hay que venirse de arriba El truco de esto es no venirse de arriba Porque si te intentas hacer demasiado grande Eh... Sucede que no lo terminas Y queda peor que si... La haces cutre pero pequeñita y terminada ¡Ajá! Cuéntaselo a otro A ver, tú ves que tienes mucha suerte, Esparta Porque como te digo, solo tienes un color Bueno, y ahora que me fijo... Pero si me ha tocado el más difícil de todo ¿A qué más? Si el más difícil me ha tocado a mí Vale, chicos Llevas la mitad del tiempo El más complicado Voy bien, voy bien, voy bien ¡Ya! ¡Ya! Sí, sí Ahora es un minuto, ¿qué más quieres? Pero como que ya, oye Eso digo yo Ay, 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 ay ¿En qué momento ha pasado tanto tiempo? Para mí que no ha pasado ni 10 segundos, eh, Esparta Se lo estoy inventando, se lo estoy inventando Como tu puerta se lo estoy inventando Sí, sí, sí Oye, oye, que mi puerta es legal, eh El tramposo de la puerta Mi puerta es legalísima Nuestra ira caerá sobre ti, eh Cuánto tiempo me queda Dejad de mentir sobre mi puerta Aquí Así Aquí esto Así ¡Vai, no! ¡Vai, un segundo! ¡Que ca-! ¡Noooo! ¡Tiempo! No era tu cabeza, tío ¡Ah, tío! Quería poner camas y cosas dentro Pero no me ha dado tiempo No me acordaba como era tu cabeza, ma Jajaja ¿Cómo que no te has acordado? Espera, espera, espera No, 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 espera, espera Espera, espera Mira, mira, mira ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pero si está genial, Azenix Azenix, Azenix Pues como tú, eres una rata O sea, vas a llorar ¿Te vas a mover o no, Azenix? Uy, uy, perdón Que estás aquí Es que está tan bien hecho Que te estaba confundiendo Azenix Con la casa A ver, y a ver el interior Oye, pero si no está, no está decorado aquí Mira, 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 mira Que casa más mala A ver, Esparta, Esparta Mira, mira la pared, mira la pared Mira la pared ¿Qué pared? Ya estaba, ya estaba, ya estaba Eres un pring Bueno, pero tengo puenta Tengo puenta automática O sea, poco se habla Me toca, me toca, me toca ¿Qué es eso? Pobre cosita fea Dios mío Tiene bigote Tiene bigote Dios mío Es que no me acordaba No me acordaba de cómo era tu cabeza Te lo has puesto Lo siento mal Bueno, me has puesto Bueno, bueno, bueno Esto te hace ganar puntos, eh Te hace ganar puntos Es más interior Yo es que ya he estado con el... Dios, es que... ¡Has dado tiempo! A ver, a ver, Ageni ¡Ah, que tenías morros amarillos! ¡Aaah! Esto te da referencia Te ha hecho modo cerdo Pero, oye, eso no... Eso es nada Parece... Se parece más a fin de Hora de Aventuras que a Esparta, tío La casa Y la casa, ¿dónde está? Está un poco... Está más abierto que... Está más... Está más abierto que... No... Está más abierto que la madre de madre ¡Eh! ¿Vamos a hacer votaciones? Vale, votaciones Que yo creo que me merezco... Me merezco todos los Miquepuntos Yo creo... Yo creo que, obviamente Esta vez... Esta vez la gana Esparta Pero... Le doy... Su punto a Zenix ¡Se venísima a Zenix! Sincero, que nunca hay dos trampas ¡Se lo merece! ¿Qué? ¿Eso? ¿Por qué no hago trampas? ¿Por qué poner mi cabeza, desgraciada? Ay, verdad, verdad, verdad Ahí está, ahí está Voto por Zenix Pues yo... Pues yo también, hala ¿Pero por qué? ¡Pero si te ha dejado abierto! Hala, te va a dar el puto de su prima A ver, a ver Una noche ahí Y no solo te come todos zombies Sino que... Con coronavirus Chaval Por darle el punto a Zenix Por darle el punto a Zenix Hala Te aguantas, chaval Pero que no vale A Zenix Y yo me pongo el punto a mí Ya está, otra vez ¡He ganado! Venga, anda, vota... Vota por... Por mí No, porque si no ganas Voy a votar por... Que asco la... ¡Oye! Vale, 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 vale Vale, vale, vale Sí, cederísimos, cederísimos todos Empate técnico Pégale una última mirada a mi caso Es que chaval, atento No, no le miro más Que si no... Tomas, tomas medidas de mi cara Y eso no vale Vale, pues chicos Llega el último reto El reto de los 10 minutos Este es un poco especial Porque es tiempo de sobra El que primero termine O esté satisfecho con su casa Puede decir TIEMPO Y los demás ya no pueden seguir ¿Vale? Es como... El desafío definitivo Así que tenéis que tratar de ser Los más rápidos del condado Que épico fue Bueno, chicos Empezamos en 3... 2... AAAAAAAA Oye, oye, oye El 1 tramposo No da igual Tengo un problema con hacer el Si es que en sí No sé de qué color es su cabeza O sea, porque me he fijado Que blanca No es Si hago blanca me queda peor Que cuando es gris Entonces tampoco sé cómo hacerle Que sí, que soy blanco Gris, blanco, lo mismo Es blanco y gris, claro Oye, por cierto No os habéis fijado en un error Que tenía mi casa, eh No tenía techo Y no os habéis dado ninguna Ah, no fastidio Era un... Era un solar por arriba Era un solar por arriba Me da igual porque No te he botado, ¿sabéis? Así que... Porque has... Porque has hecho trampas con el voto Sabías que era yo Que... Te había dado cuenta De que lo habías hecho mal Eh, Atenis ¿De qué color es tu boquita? Esos labios carnosos que me traes Oye, oye Oye Estas preguntas no valen Yo lo voy a hacer como me lo imagino O sea, supongo A ver, tendrá Tendrá una nariz así bigotuna Rosa Y unos labios carnosos Como te lo imaginas todas las noches Que tienen que ser rojos Si, son los labios en los que pienso cada noche Así se los voy a poner ¿En los míos? En los tuyos ¡Solo en los tuyos! ¡Solo en los tuyos! ¡Gracias! Yo he aprendido el error Ya no te voy a hacer bigote Tú tranquilo Ya no me haces bigote Oye, que bigote tengo, eh He aprendido de mi error He aprendido de mi error A ver, ¿cómo hacemos? Vale, vale, vale Creo que la capa exterior de la cabeza de Hacenix es como gris A ver, así, voy a intentarlo Yo no sé dónde van tus ojos Va a ser una inventada La mía va a ser una inventada, eh O sea, os va a... La mía... Yo no sé dónde van tus ojos, Mike Pero tío, pero si son súper fácil Mi cara es súper fácil de acceder, payaso No, yo no sé dónde van tus malditos ojos ¡Está total más fácil! Pero es que no le hago nunca Yo solo me hago a mi cabeza Solo me sé hacer a mi hija ¡Bueno! No sé qué parece Sé que no parece a Hacenix Pero parece un gato Algo, algo me salgo Algo me salgo Algo me salgo Yo lo dejo así de momento No me hagas parecido Vale, yo creo que lo tengo Yo creo... Que si no, no salgo guapo Yo creo... Que guapo vas a ser guapísimo Tranquilo, Hacenix Gracias, gracias Siempre salgo guapo Confía en mí, confía en mí No puedo... No puedo... Hacerte mal Pero como lo lleváis Yo estoy ya a punto de terminar No, 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 no ¡Cuánto termine! Pero... Pero si llevamos diez segundos Diez segundos O sea, tú, si tienes tiempo Pienso que siempre puedes hacer cosas que en puntos Por ejemplo Llevamos... ¿Qué? Dos minutos y medio Pues puedes hacer el jardín Un poquito Que yo, yo si te fijas tengo mucho jardín Porque soy muy peludo ¿Quieres que tengas un jardín? Claro, entonces puedes hacer un jardín ¿Sabes? Que de mi pecho salgan hierbas Y una piscina, porque sabes que a mí me encanta el agua Súper, súper fiel a mí Vas a flipar, ¿eh? Con el pedazo de jardín que te voy a hacer Quiero flipar, quiero flipar Hazme flipar Es más, es más, es más Constrúyeme como una de tus perras ¿Qué? Sin problema, sin problema Pero, pero, como una de cuáles De las de alto stand y no las de bajo Alto, alto, que tenga tacones, que tenga zancos de dos metros Muchas, muchas perras, ya sabes Madre mía, a Zenith le comió la boca La boca del perro ¿La boca? ¿Qué? ¿Cómo? Le comió la boca del gato La lengua del gato, o sea, hasta que no habla Porque esta flip, sabe que va a perder Ya lo sabe, ya lo sabe Mentira, mentira, la mía es la mejor, ¿eh? Ya veréis, ya veréis Yo lo tengo, ¿eh? Yo lo tengo aquí ¿Tú ya lo tienes terminado? No, no lo tengo terminado, si no habría dicho ya tiempo Y os habréis fastidiado todo Pero yo estoy a punto de decir tiempo ¡Tiempo! ¡No, no, no, no! ¡No hay, no hay, no hay, no hay, no hay, pero! Jajajaja Me ha hecho guapo que si guapísimo lo más guapo lo más guapo del mundo de lo guapo que estoy no si vamos Cuando te veas te va a dar un patate a enamorar de ti mismo bueno porque porque al lado está Al lado está la mía Yo estoy enamorado de mi hijo Si mi casa está fea estoy yo también al lado espero pero que casi Hazme caso de la mía si que te vas a enamorar eh Ateni Ya quiero ya quisiera ver eso eh No te vas a enamorar A ti igual si que te va a contar Me he fijado que me has puesto un montón de mods sabes para decorar y tal y al final no hemos usado nada No hemos usado ni medio Pues yo ahora voy a usar un mod ¿Cuál? Ilústrame El mod de la televisión Ilústrame Pues yo te estoy haciendo un parque delantero tal estás flipando en el parque que te estoy haciendo Buah Ateni si que va a flipar osea va a tener la casa osea de sus sueños vamos que si no me bota es tongo Que me voy a poder quedar a vivir también no? Eh si vas a querer ir ¿Que es mejor que mi cabeza? Es que no hay mejor casa que mi cabeza La mía la mía es increíble vais a flipar Mi cabeza no puede haber mejor casa que eso Ateni si que va a flipar ateni si que va a flipar osea es ideal ya esta Ya esta ya esta Vale yo practicamente he terminado eh como lo yais vosotros Yo tambien ya Esta practicamente listo Como vais a acabarlo Voy a tapar esta parece que es un poco fea Pongo aqui otro cuadro Vale chicos pues yo creo que último detalle Y digo tiempo Tiempo No yo se que tiempo Al final me ha quedado exactamente igual que la de verdad Vengan a ver mi sombrísima casa Hala 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 ¿Pero que has hecho un parque o que has hecho? Y mira que cabeza Pero por que me haces manocejo idiota Es que yo iba a hacerla bien Pero de repente se me ha descuadrado No me salia simetrico La he hecho aposta Seguro Ademas mirate sois dos gotas de agua Osea os eis igualitos Dos gotas de agua Si 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 Yo no os diferencio Dos gotas de agua No necesito haber mas Osea No 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 mira 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 Tengo aqui un parque Tiene un interior Mira que interior mas bien decorado ¿Has visto? Esto es un casoplon y además Que tiene que tiene que que Vente 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 Que esta super bien decorado Este error no merece No merece existir Me gusta Pero si ahora esta mas bonito esparta Una ultima oportunidad Ven 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 Es que os habis descargado las escaleras Asi reformas express Mira subis por aqui por las escaleras estas Y te habia preparado una sala para ti Para cuando tenias un infarto de ver a la casa Un quirofano para hacerme una cirugia plástica Exacto Exacto para picarte el entrecejo Si porque eres muy feo Yo no la casa Alvinuto Que casa mas funcional Es que no me ha dado tiempo Que le pasa a esparta si le cuelga aqui hasta una ubre Que parece una vaca Que es esto? No que se Pero que hay un jacuzzi con un monton de cerdos Ostras Mi sueño y tu sueño Estos son los que hacen burbujitas Que es esto? A ver no esta mal Me gusta Es toda la mezcla de conceptos En plan cerdos y agua sabes? Pero si es horrible De cabeza De cabeza no se parece mucho eh Hombre ni de cuerpo ni de nada Tengo que reconocer por mucho que me duela Que ha ganado Entre vosotros dos Esparta Se parece mas a mi No Mentira No 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 porque la Bueno a ver que no habis visto la mia La severisima casa de se Espera Que cara Que Siiii Mira lo que increible Bueno Ahora definitivamente si que va ganando esparta Lo unico que tenia feo lo ha quitado Bueno si mira la severisima casa senix Reaccion en reaccion en este Pero Que es igual a mi? Como has hecho esto? Un mago nuca Un mago nuca Que parezco un payaso Que parezco un payaso Perfecto Es el joker Esta muy bien No me gusta No me gusta Mírame a los ojos Y ante incendios Esta bien Osea no esta tan mal Mira por dentro Mira Tiene un dibujo de precio En plan de tu en llamas Y tiene laberinto Y cuadros repetidos Porque es que es de colección Es una edición limitada Si esta bien Votaciones por favor Votaciones Votaciones Que se tenga en cuenta Empieza tu Vas a votar que te amo hacer Creo que voy a venir Votando por la severis Y si me cae Y con esto Fenix ha ganado El ganador definitivo Espera Pues yo Voy a votar A Mike Porque se lo merece Porque se lo merece Porque esta claro Ala ya esta No hay ganador No hay ganado No hay ganado Hacéis tantas trampas Que es un empate técnico Bueno Espero que os haya gustado mucho el video Que trampas Dejad En los comentarios La persona que mejor ha construido Las casas Y nos vemos la próxima Adiós Adiós